Ante el peligro que representa el huracán Ágata para municipios de Chiapas, ayuntamientos establecen medidas preventivas. Vamos a realizar la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil para establecer coordinaciones y acciones preventivas, esto pues de acuerdo a la matriz de atribuciones de cada integrante de este consejo. En Tapachula, aunque los ríos Texcuyoapan, Coatán y Cahuacán se encuentran dentro de sus parámetros normales, son monitoreados por el riesgo que representan para la población. En el municipio pues tenemos como zonas vulnerables la zona alta, con amplio número de comunidades, por otro lado pues la zona urbana, son más o menos 60 colonias que se encuentran en el margen del río Texcuyoapan, hay 32 colonias en el Coatán y 6 en el Cahuacán. Y de la zona baja pues tenemos Puerto Madero, El Encanto, Leoncillo, Dorados de Villa, Playa Linda, la primera sección de Tinajas, Genaro Vázquez, Santa Ana, Conquista Campesina, que es el poblado de La Cigüeña también. Como parte de los efectos del huracán podrían presentarse lluvias intensas con rachas de vientos de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros en la costa. Por lo anterior también son consideradas medidas emergentes para atender al sector productivo de la región. Mantenemos comunicación con los sectores productivos, se mantiene comunicación a través de la Secretaría de Agronegocios con los bananeros y los cafetaleros, y también cuando se recibe el reporte de alguna interrupción de los caminos, se realizan las medidas necesarias inmediatas para garantizar los caminos. En caso de emergencia, el municipio fronterizo podrá disponer de al menos 10 refugios temporales en la zona urbana. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.